Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy jueves 3 de noviembre estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. Se cierra un contrato con Pfizer para que su vacuna pueda aplicarse a la población en diciembre, informó la Secretaría de Salud. Actualmente existe un convenio de fabricación y suministro de vacuna contra COVID-19 con la farmacéutica para adquirir 34.400.000 vacunas. Recordemos que el pasado martes Hugo López-Gatell explicó que se esperaba tener hoy miércoles la versión final del contrato de Pfizer, mismo que firmaría el secretario de Salud Jorge Alcocer. Alfonso Romo deja la coordinación en la oficina de la Presidencia tras cumplir el plazo de dos años que había acordado con el presidente, quien lo calificó como un hombre comprometido con las causas justas. Alfonso Romo Garza, antes de tomar tal cargo, fue presidente del Consejo y Director General del Grupo Plenus, corporativo con actividades empresariales en agrobiotecnología, biología sintética, educación y servicios financieros. Un viaje a la cultura y tradiciones de la Ciudad de México a través del nuevo parque Aztlán, el cual se ubicará en donde se encontraba la Feria de Chapultepec, también se planea que tal proyecto sea sustentable, informó Claudia Sheinbaum. El gobierno convocó a varias empresas para participar con proyectos para desarrollar este parque, de las cuales solo una cumplió con la calidad conceptual, además de la solidez técnica y financiera que el proyecto exige. Para Jalisco, el regreso a clases presenciales será el lunes 25 de enero, informó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Este no será obligatorio, ya que también habrá una alternativa para educación a distancia. El gobernador busca saltar las primeras semanas del año 2021, que son las más frías y con riesgo para alumnos y docentes. El cumplimiento de esta propuesta estará sujeta al análisis que presentará la Mesa de Salud del Estado el 11 de enero del 2021. Estas fueron las noticias más importantes del día. Mi nombre es Casandra Bisoño.